Ante las constantes marchas, bloqueos y manifestaciones que se han realizado en el Estado para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado local por el Partido Acción Nacional Gerardo García Enestrosa aseguró que la violencia y los saqueos no deben ser parte de esta exigencia, ya que lo único que hacen es dañar el tejido social. En entrevista con el también presidente de la Comisión de Administración de Justicia, señaló que los atracos y robos a los negocios es producto de otros intereses de grupos que sin ningún control se infiltran en estos movimientos. Manifestarse y sobre todo cuando se involucran gente que va embosada en una manifestación, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en la libertad de expresión, en el hecho de que la gente salga y se manifieste, pero que lo haga con todo el respeto. La muestra está de que ahorita cualquiera en un momento dado hace algún destrozo y por cualquier fianza sale de la cárcel y pues lamentablemente así las cosas pues no van a poder caminar. Yo creo que nosotros desde el Congreso tendremos que trabajar sobre ese tema. Aseguró que para evitar la violencia en estos movimientos es necesario aplicar sanciones a autoridades ya que ellos son los responsables de atender las necesidades de la población. El legislador local exhortó a estas organizaciones impedir el acceso a encapuchados a las marchas, además de que las autoridades no tienen la capacidad para detener a los vándalos. Bueno, en el caso de lo que está pasando a nivel nacional puede perjudicar y va a perjudicar porque pues a nadie le gusta que en un momento dado su negocio no trabaje y que su negocio esté parado y que tenga que cerrar porque no vende. Y en el caso especial de Oaxaca, bueno, pues lo que siempre hemos dicho, o sea, aquí no hay quien no encuentra un pretexto para estar en un momento dado haciendo actos vandálicos y yo creo que lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias!